Christmas tree at the Christmas party house Whistle to all the way you can see Every couple of times let's be stopped Rock it around Christmas tree let me see Me gusta mucho como me habla él Mire Kitties Kitties Ay, Kitties, ese me gusta mucho como habla ¿Quieren comer? Ay, se me atora el gallo Aquí está Vénganse mis Kitties Ya sé, los platos Los platos de los Kitties Ay, Dios mío Ay, mis Kitties, lo bueno es que tienen comida Es lo bueno Ay, Dios, no está tan frío como ayer En verdad que no, pero sí está frío Ando gallenta, gallenta Está frío Está frío Esta vez nos vamos en la troca del Mr. Gringo Porque Lo que pasa Es que yo que tenía Tenía que salirme a Voy a ponerle un poco de la llave ¿Se perdió? No Ok Es que le digo que tenía que salir a calentar mi carro primero Porque está yo en frío Y En la troca del Mr. Gringo Tiene el auto Star Que se prende Con control Ay, mi garganta Que se prende con control Y dice Pues llévate la mía Para que no tengas que salir Otra vez a regresarte Y ya está calientita Ay, no A mí le viene supuestamente ¿A qué? Le digo Que se quede Como quiera Nada más voy y vengo Pero quiere venir Está frío Digo Quédate, mija Para que no estés saliendo Y metiéndose De por sí Que todos estamos muriendo De la En la casa Todos estamos malos Tienen una tos Ay, no No, no Bien fea Y yo Me siento también De mi garganta Bien mal Y Mr. Gringo También está Ahí a todo tirado Que se siente mal Y Mr. Gringo Es más Más chillón Yo siquiera no Ay, no Me pongo el cito Como que aquí Vamos a la vuelta Eh Mr. Gringo Es más chillón Está Ay, que estoy mal Y yo no Yo estoy mala Pero como quiera No dejo de hacer mis cosas No dejo de hacer mis quehaceres Y él no Él sí para Él sí para el motor Yo no lo tengo que parar Pero él sí Ay, no Así son todos los hombres Así son toditos Toditos ¿Dónde está Emily? ¿Va a ir o no va a ir? No me traje mi Célula De hecho De reversa De reversa Mami De reversa Ay, 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 ay Ok No sé si Emily va a ir Voy a poner acá Para que me vea Y eso estaba cambiando Pueden hacer su pan Si no sé por qué Quiere venir esta niña A ver No la veo ¡Buenos días! No les he saludado ¡Buenos días! ¿Cómo están? Es sabadito Fin de semana Amanecí más contenta De lo normal Porque Amanecí con más Horas de Dormida Entonces por eso No me ven tan tiradota Que digamos Es fin de semana Feliz sabadito A todos ustedes Pásensela bonito Yo por aquí No sé qué vaya a hacer Durante mi día Creo que vamos a ir A comprar regalos De navidad Para los niños Es lo que voy a platicar Con Mr. Gringo A ver si se puede parar Porque así como lo estoy viendo No creo que se vaya a parar Este Y no sé qué más Vayamos a hacer En verdad que no tengo Mi día planeado Es como vaya saliendo Mi día Y No sé qué cosas Vayamos a hacer Y Mr. Gringo Tiene un pinche basurero Y luego Me critica Que dice que yo Siempre traigo basurero Mira Tres Chocolate Chocolate Chip Muffins Para su café yo creo Ahí viene la niña Ahí viene la niña Hey Bonita Está bien bonito Tu cabello Mija No se te quitó ¿Verdad? No Pareces una sirena Ay Dios Ok Vámonos a comprar donuts Oh Mira a mí Eww Huele bien No nos hueles No es que hueles Huele el frente No No huele bonito No te dio frío Mija ¿Por qué quieres venir? Vamos a ir a Starbucks No Yo voy aquí Las donuts de aquí arribita No voy hasta allá Voy aquí a los chinitos No Yo voy aquí a los chinitos ¿Puedo comprar Sonic? No Yo voy aquí a los chinitos A comprar donuts Y me regreso Es toditito Lo que voy a hacer Los chinitos Están aquí Arribita Bien cerquita En mi rancho Aquí por las callecitas No crean que está lejos Está bien cerquita Ya llegó Don Tomás El vecino El vecino Se va para México Y acaba de llegar Bueno no acaba de llegar Pero ahorita Lo acabo de ver Como que acaba de regresar De De México Creo que es de Zacatec No 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 es de ahí ¿De dónde es? Ay no me acuerdo Y es el vecino Y se va para México A sembrar Y este Y ahorita lo vi Creo que ya llegó De México No sé Ok voy a manejar Porque ese ruido Se hace muy molesto En la cámara Y no me gusta Como se escuche Y aparte voy a manejar Por aquí Por mi rancho Oh my god Esas son las donas Como me gusta Sin chocolate Y Gwen se está echando Sus donas Con su leche Y Mr. Gringo Se va a echar Sus donas Con chocolate La echa con chocolate No tenemos más acá Ya se acabó La chocolate No tenemos acá Puede ser que teníamos Otro Por aquí No ¿Qué les dije? Él cuando se enferma Se la toma en serio Y yo también Me siento bien mal Pero yo ya aspiré Yo ya atendí A los niños Yo ya hice de comer Yo ya hice tamales Yo ya hice quesadillas Yo ya hice frijoles Yo ya hice todo Y eso ya me dio Ya me dio Que estoy hablando mal de él Le digo que ya hice todo Ya aspiré No tengo trastes Bueno aquí tengo Algunas trastitas Del café que tomamos Y él está bien Bien enfermo No puede hacer nada Se le acaban las manos Se le han echado las manos Hombres 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 Así son todos los hombres Niños Se enferman Y piensan que ya No tienen más nada que hacer Estoy lavando mi cama también Estoy lavando mis cobijas Y Ahorita me voy a bañar Creo que vamos a salir A comprar Algunos regalos de navidad Porque la semana que viene El domingo que viene Vamos a tener la reunión Familiar de navidad Siempre nos reunimos cada año De parte de la familia De papá de mis gringos Entonces vamos a ir a comprar los regalos Yo creo que voy Porque mañana va a haber Football game Y no creo Que se vaya a despegar de la tele Este hombre Ok Voy a echarme un baño Y ya limpié el piso Y Lo que sigue Todavía no me voy a bañar Estaba siguiendo los videos Ya están Los dos atrasados Que tenía Listos En mi canal De vlogs Y Mr. Gringo Le dije que sigamos A la mañana A comprar los regalos Y ahora me está diciendo Que mañana Que no se siente bien Y que la 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 Ay no Yo quería salir hoy Para ya mañana No hacer nada Y le digo ¿Qué pasó con tu fútbol? Y dice Mañana va a ser Pero en la noche Entonces Dice que tenemos Todo el día de mañana Yo creo que como quiera Voy a salir Quiero ir a la Rose A comprar Quiero ver si encuentro Una alfombra Para la cocina Chiquita Y quiero ir a comprar Un pants Para trabajo Porque Como de este material Como suavecito Como de este pijamas Así lo quiero Pero para el trabajo Para cuando vaya a limpiar Porque tengo Esos que son como licra Y están bien fríos Y quiero ir a buscar No sé Voy a ir Tengo que ir a la Rose A la Rose A la Rose ¿Cómo se pronuncia? Entonces voy a decir a Amelie Que si quiere ir conmigo Para ir juntas Me voy a echar a bañar Entonces Porque si No me bañé ayer Ustedes van a creer No me bañé Ay no que conchina This is how you do this group Ok So You grab your phone Or whatever Your iPhone Samsung Whatever You grab it Right And you pick a song I pick that one You go I normally go To fast Ok And you just do it Like this Will you still love me When I got nothing But my aching salt I know you will I know you will I know that you will And this is how it turns out And this is how it turns out Will you love me When I got nothing But my aching salt That's bad But that's how it turns out Time to figure out Time to figure out How it all started Uh Five two Some attitude It's all good Cause honestly I think it's kinda cute Last scene in the little black dress Watch out for those eyes Cause you know I'm the dangerous Like bow Get you in that west eye Look Like Yeah And fast I like Like normal It turns out Like it's just normal Wait no That's not normal That's fast Normal is just like that But I like it fast Cause it turns out Good at the end It looks slow First But it turns out good Time to figure out I had a sleep Time to figure out How it all started Uh Five two Some attitude It's all good Cause honestly I think it's kinda cute Last scene in the little black dress Watch out for those eyes Cause she's on the dangerous Like bow Get you in that west eye Hands up She said give me everything you got And then Time to figure out How it all started Uh Five two Some attitude It's all good Cause honestly I think it's kinda cute Last scene in the little black dress Time to figure out How it all stopped Behind closed doors I'mma fool for all your life You see me 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 Got a feeling that I'm going under Well I know I don't make it all And I If I keep calling you my life My lover Can move on I'm gonna do this one Okay Got a feeling that I'm going under But I know That I'll make it out alive If I keep calling you my lover Can move on Oh my God You see me I know I'm shaking Falling on And I'm going under But I know I know I'm making it out alive ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a dejar que se duerma un rato para ir al rato al arroz Como quiera cierran tarde ¿Qué es esto? Ya sé qué es Quería hacer un caldito O se me hace que le voy a hacer chicken and dumplings Que le gusta mucho eso Porque supuestamente está malo Entonces algo como calientito Como una soplita Le va a caer bien Es lo que le voy a hacer Aparte de que es su comida favorita Deja, busco el pollo aquí En esto Tengo aquí ¿Dónde está el pollo? Se me hace que va a ver allá en el otro Es que tenemos otro allá En el shop, en el garage Sí, tengo que ir por él Ahorita voy por él Y El caldo lo voy a hacer después Voy a hacer chicken and dumplings Para que vea que no soy mala Y para irme a la tienda Para que me deje con ganas Para decir No, ya me hice de comer Que se vaya Hi, kiddies ¿Están calientitos? Deja a ver si es calienta Me voy a parar aquí Mmm, sí está calientito Creo que sí Sí, sí, sí calienta Voy a ir acá al carro A sacar toda mi basura que tengo Ay, no Miren Ay, no, Dios mío Miren este peluchote Ese que me dio la señora del martes Está con la cola para arriba Oh, Dios mío Miren este peluchote Lo podré lavar Le voy a decir a Emily Si lo quiere Está bonito Pero está grandísimo ¿Saben qué? Lo voy a echar a la lavadora A ver si puedo lavarlo No, se me hace que está muy grande No va a caber Pero déjame ver ¿No huele feo? No, no huele feo Está limpio Se lo voy a llevar a Emily A ver si lo quiere Pero para mí De verdad que no se me antoja Y me dio esta llena de cosas Que me la voy a llevar para adentro No sé qué cosas serán Voy a ver qué es lo que voy a quedarme Y qué es lo que voy a llevar al Goodwill Para de una vez Oh my God Si está pesado De una vez es comprar este carro Miren Cuánta La maleta Esas No, esas están viejas Miren Y me dio unas Unas horas también Que dice que no les gustaron a ellos Pero si no les gustaron a ellos Pues a mí tampoco Voy a llevarme este peluche primero Ay no Miren qué peluchote Miren Está grandísimo Ya lo vieron Ay Dios mío Y esta almohada Dije que la iba a lavar también Para usarla Y no la he llevado a lavar Ahorita vengo por ella también Estas todas Este ya lo probé Es como agua Blackberry Jugo Es un jugo de blackberry Y acá vienen más Ok Déjenme llevar esto primero Voy a ver si cabe En la lavadora A ver qué pasa No creo que Que pase Me hace muy grande A ver Vamos a ver A ver Oh Dios mío Si, si cabe Creo que si cabe No, si cabe Miren Si entro De vez es que si lo voy a lavar Lo voy a poner Heavy duty Lo voy a poner a este Si entro Así que lo voy a lavar Y se lo voy a dar a Emily O se lo pongo en el cuarto de Wayne A ver qué Yo creo que Emily lo va a querer Vamos a ver Cómo se ve dando vueltas Ay no Yo voy a empezar Ahí va Ahí va Yo creo que lo está midiendo A ver qué tan grande está Esos peluches están caros Aquí cuestan bien caros Esos granototes La cola La está tallando la cola Ay Dios mío Ok ¿Si? Ahí vamos A bañar Ya mojado se hace más Más chiquito Eso Y le voy a echar suavitete Para que huela rico también Tengo ganas de hacerme un smoothie Por primera vez Quiero usar mi ninja Que no la he usado Desde que la compré Entonces me voy a hacer Un smoothie chiquito Este Y estoy emocionada De usar mi blender Mi ninja ¿Cómo se llama? Nutri ninja Así se llama Y le voy a echar fresas Le voy a echar Si tengo fresas Le voy a echar espinacas Nada más le echo fresas Y banana Si le voy a echar fresas y banana Y leche ¿Qué más tengo aquí? Todavía no me hago tampoco Ningún jugo verde En la mañana Tenía ganas de hacerme uno Pero se me atopó más el café Porque estaba frío Entonces Después me hago mi jugo verde Oh Le voy a echar este también Que los puse aquí Porque se me estaban Este ¿Qué más se le echa al smoothie? Nomás esto le voy a apoyar Creo Si Ok Le voy a echar poquitas espinacas Siempre si le voy a echar Bien poquititas Nada más para que tenga Poquitas espinacas Y le voy a echar Unas fresitas Las tengo que lavar Voy a poner unas Cuatro fresitas Le voy a poner Y le voy a poner Y le voy a poner Estas Brassberries Creo que se llaman Brassberries Unas Brassberries Este le voy a poner Algunas Así Unas cuantas Unas fresitas Lavaditas Y se me hace Si cabe Se me hace que le voy a poner La mitad de plátano Y la otra mitad Lo voy a congelar Unas fresitas Y le voy a echar Poquitos hielos Y poquita lechita ¿Le puedo echarle agua? No Mejor lechita Porque lo quiero Con lechita Hielitos Y le voy a echar Solamente poquita lechita Ahí está bien No voy a echar más No me quiero Tan espeso Ahí está O leché mucha Ok Oh my god A ver si no me pasé de leche Ojalá no me ha pasado de leche Ok La llego a la hora De la verdad Ok Vamos a ponerle Blend Ultra Blend Le voy a poner Ultra Blend Oh my god Tiene los segundos aquí Wow Oh wow De esas no hay en mi rancho Oh my god Sí, está bien ruidosa Hace mucho ruido Pero miren Molió todito Muy, muy bien Que molió todo Y es auto Auto Blend Es automático Entonces este Hace el El de prenderse Y de apagarse Hace que la La fruta se Haga bien Voy a tomarle A ver qué Se me va a echarle Granola Se me gusta con granola O avena Ay Ni modo Así me la voy a tomar Llegó la Póra de la verdad Ábrete Ábrete Ay Dios mío No puedo abrirla Ándale Ya la ve Y trae Este Es su Tapaderita Para tomármelo Ok Listo Vamos a ver qué tal Me hubiera gustado Con avena O granola No, con avena Muy buena No está dulce Porque no le eche nada De azúcar Solamente tiene Lo poquito dulce De la banana De las fresas Muy bien Me gustó Ahora sí Ya con mi Es muy Vamos a ver Qué trae Esta bolsa Misteriosa Ay no Dios mío Vamos a ver Qué es lo que trae Primero Lo primero Sacar todas las cosas Ok Lo primero Trae estas botas Las que creo Que no me las voy a dejar No Esto se va Este sobradito Tampoco No lo necesito Se va para la Goodwill Juguetitos Oh Este es un juguetito Es un paracaídas Con un monito Me voy a ver Si lo quiero Oh Acá está otro Traerá pistola O cómo se hacen estos Ok Mira Wayne Mira Mira Es un paracaídas Mira Ajá Es un paracaídas ¿Es un paracaídas? Ajá Ok Aquí trae ropa Trae esta sudadera Esta sí me gusta Hazlo para allá papi Trae estos chorcitos Trae suetercitos Más sudaderas Esta también Esta me gusta mucho A mí Podérmelas Y esto que es Otra sudadera También No sé Este pero no Este está muy grande No este no me queda Está muy grande Este se va para la Goodwill Otra blusita flojita De algodoncito Suavecita Esa sí me gusta ¿Esto qué es? Oh Suéter para el niño No Esos no se los pone Wayne No le gustan estos Ah Un pantaloncito Este está bonito Es como de lycra Esta es la marca de Mossimo Esta camisa ya las venden en el Target Ajá Y es mediana Esa sí me queda O a Emily A mí le gustan mucho Esa sí me la voy a dejar Otro pants de niño Que estos son para Wayne Oh no Este está roto No este no Una camisita Saben que a Wayne No le gustan Una de las camisitas Pero está bonita Se la voy a dejar Por si las moscas Ay Ya me cansé Una playerita para Wayne Esta bonita ¿Qué es esto? Una chamada No No se las pone Wayne No se las pone Wayne Jamás se las pone Vamos a ver hoy Ay está bonito Está bonito como para salir afuera A trabajar supuestamente Qué bonito está Voy a ver si lo voy a ver Y esas cosas venían Esa ropa venía en esta bolsita Y viene por último otra Bolsota Que yo creo que también trae ropa No todo me dejó Solamente escojo lo que yo pienso Que voy a necesitar Y lo que no Pues yo también la doy a la Goodwill Viene esta bolsita Ay Esas bolsitas Le encantan a mi mamá Pero está chiquita Sí Es extra small Está bonita Miren Trae como piedritas Está bonita Esa La voy a dejar para mí Estas también Estas bolsitas También me encantan A Emily Y a mí Para entrar en la casa Me fascinan Más bolsitas Y la muchacha Está bien flaquita También En el caso Está igual que yo Así de flaquita Estas pijamas Ay sí Esas son las mías Estas son las meras mías Está bonita esta Ya me debieron Unas pijamas Como estas Y están bien suavecitas Y me las pongo Muchísimo Ya tengo una de estas Igualita Creo que me la dio su mamá Igualita esta Y me la pongo También muchísimo Ay no Dios mío Porque está bien suavecita Se me hace que una Se la voy a mandar a mi mamá A ver esta grande Sí le queda A mi mamá también le gustan Estas porque están bien suavecitas Bien bien suavecitas Otra blusita Esa también me las pongo Son mochitas Para la calor Están buenísimas Esta también está bien bonita Casi todas son de la De la Target Como que compro mucho En Target ella De la ropa en Target Está buena Esta cara Una sudadera Estas son las mías También A ver esta que es Otra blusita Amarilla Todas son de tirantitos Otra blusita También son Esta Esta también tengo Creo una igual a esta Y me la encanta Ponérmela A ver Lo primero Vienen estas botas Que a mi No me gustan estas botas No es mi estilo Chanclas gigantísimas Que jamás A nadie nos queda No A nadie nos queda A nadie nos queda A su mayor tendrá Este piezote Esas chanclitas Están bonitas Todo esto Me voy a dar La Goodwill Esto La Goodwill Voy a echar Esta bolsa Y esto que es Puras muestras De mascarillas Para el rostro Se ve buena ahí Y ya es todo Y esta bolsita Esta me la voy a dejar Porque aquí está Allá en buena Para algo Lo ocuparé Como para ir a acampar Llevar cosas Aquí está Ok voy a echar Los zapatos Que no Toda esa ropita De ahí Si me la voy a dejar La voy a lavar Son blusitas Celgaditas Bonitas Que si me las voy a poner Y eso La Goodwill Y eso también Eso también Yo lo tengo Desde hace que Lo quiero dar A la Goodwill Pero miren Yo doy cosas buenas O sea no doy cosas Basura Miren como los zapatos Me quedan chiquitos Y Emily no se los pone Y los voy a dar Y están nuevecitos Estos zapatos Están nuevecitos Nuevecitos Y están bonitos Estos Converse También son de Mr. Gringo Jamás se los puso Y están nuevecitos Eso los voy a dar Ya me terminé Todo mi smoothie Estuvo bien bueno Lo único Que no me gustó Fueron que Sentí muchas semillitas De las moras No moras De las raspberries Entonces para la próxima Yo no le voy a echar ahí Porque si sentí Aquí se ven Las semillitas No sé por qué No se molieron bien Pero fue lo único Nada más De ahí estuvo muy bueno Mira aquí están Algunas semillitas Esas se escaparon Esas no se molieron muy bien A la próxima Yo no se las pongo Entonces voy a lavar Esos poquitos Ya puse el peluche En la secadora Y creo que se está secando bien Se lavó bien también Y entró bien en la secadora Así El secador creo que está más grande Que la lavadora No sé Pero por algún motivo Entró más en la secadora Desde que ya sé poner fogatas Acabo de ponerla ahorita En mi chimenea Porque sí siento frío Aquí en la sala Y esta calienta bien bonito Toda la sala Y miren qué buena soy Para prenderla ya De volada la encendí Así que Mr. Gringo Me enseñó muy bien A poner la fogata Que bueno Para ir a andarle ocupando Diciendo Voy a sentarme aquí un rato Quería verla A Netflix Hay películas nuevas Quería verla de La jungla No sé cómo se llama Quiero ver esa Hoy te la voy a poner Un ratito Y más al rato Me voy a Tengo ganas de ir al arroz Al rato como a las 5 Voy a ir Y voy a ir a comprarle Comida a los patos Porque no tienen Nada de comida Y qué me puede ser Más eso Entonces las cositas Voy a ir Ya se acabó de secar El peluche Lo voy a sacar A ver cómo Cómo se vio Oh my goodness Está seco Se lo voy a enseñar a Emily Miren Si está bien seco A ver Se lo voy a enseñar a Emily A ver si lo quiere Oh my goodness Se le aplastaban las orejas Se le aplastaban las orejas Ok Vamos a enseñársela a Emily Ay no puedo sacarlo ¿Es eso enorme? Emily Es enorme Es enorme Es enorme ¿Lo quieres? Espera Es enorme Es enorme Es enorme Es enorme Es para tu cuarto A ver Está igual que tú Lo lavé Es enorme Una señora me lo dio ¿Te gusta? Uh-huh ¿Te lo vas a dejar? Uh-huh Para que duermas abrazada de él Es Emily's bear Es Emily's papi ¿Es enorme? Uh-huh Está enorme Es enorme Es enorme Es enorme Es enorme Está seco Verdad Lo acabo de sacar De lavar Lo lavé bien Para que esté limpio Cuidado hijo Papá está malo Dale su medicina No Tú lo hagas No Tú lo hagas No Ten Tú No 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 Mami hold the water Mi papá hold it Dale Dale la papa Dale su medicina En la boca No Dale la papa No 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 Papá Hey Dame la medicina Dale la papa La medicina Andale Dale la boca En la boca Aquí Aquí Dale la boca Ma Qué güey ¿Quieres usarlo? No Tú 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 Lo wow La boca Dame la boca Papá No No Puede la boca Good job Papá ¿Es en realidad medicina? Sí. Más. ¡Es medicina! No hay más. No hay más. ¿Y tuve que es agua? Sí. ¡Es medicina! ¿Yo se la acabó? Dile muy bien, papá. Muy bien, papá. Un brazo. No da una braza, papá. ¿Vamos aquí? Sí, aquí. Ahí está, papi. Ahí está el agua. Drink. Dile muy bien, papá. Muy bien, papá. Tú lo haces mejor. Tú lo haces mejor. ¡Buen trabajo, Wayne! ¡Dame cinco! ¡Buen trabajo! Ahora, medicina para Wayne. Wayne le acaba de dar la medicina a Mr. Gringo porque cuando él está malo nunca se la quiere tomar. Y le digo, dale medicina a papá para que se sienta bien. Y por eso estaba haciendo así como que no se la quería tomar porque bien que sabe que es él. Por eso se estaba riendo porque él así le hace. Siempre que se va a tomar la medicina, no quiere y no quiere. Y por eso le da mucha risa porque sabe bien que él así le hace. Ay, no. Iba ya de dos, pero ese gringo no quiere que vaya. Se volvió a acostar. Y ya me dio vlog, pero también a mí de ahí. Me voy a calentar el pozole que hice el... ¿Qué día es el pozole? No me acuerdo que día lo hice. Tengo un poquito ahí y tengo ganas de comer eso. No tengo ganas de lo que hice. Los chicken and dumplings, no tengo ganas de eso. Casi no me... Bueno, sí me gusta, pero casi no lo hago especialmente para mí. Lo hice especialmente para él porque se siente mal. Y eso le hace bien como algo caldurito, como caldita de pollo. Y yo me voy a hacer el pozole ahorita. Se me antoja eso. Y tengo hambre. La dieta, que espere. Ya me serví. Yo lo voy a tomar. No hay nada de tomar. Que hay un Sprite. Y no hay. Oh, aquí está. Ay, no me gustan estos. ¿De modo entendido? No me gusta. Cerveza de Mr. Gringo. No me gusta la cerveza tampoco. Voy a tomar agua. Este... Ya me hice mi pozolito. Está bien bueno. Y más recalentado. Mucho más bueno. Voy a comer ese platito. Y si me falta, le pongo más. Y con estas chips de... Santitas Chips. Provechito a todos los que vayan a comer o están comiendo. Yo ahorita me voy a deleitar esto a la pancita. ¿Cuál dieta? ¿Cuál dieta? So to everyone who's eating... Good chips. This is really good. Mmm. Vamos de carrerita a la tienda. Y voy a comprar la comida para los patos. Porque los veo que andan ahí dando vueltas y no tengo. Y aquí traigo a Wayne. Miren. Ya jugó el pico. Y no quería que viniera. Pero quería que puedas venir. Y ya sabía que se iba a dormir. Y acá viene Emily también. Aunque... Pues no. No vamos a hacer nada. Nada más voy a comprar la comida y... Quería arroz. Pero pues aquí traigo a todos. Y bueno, ya se está durmiendo. Entonces menos no voy a poder bajar. Ni modo. Mañana. Este gringo nunca se lo quedaba, pero no se quiso quedar. Ya llevo el lote craqueado. Pero quiero llevar esta. Pero hay una que dice que no es para que pongan huevos. Yo no quiero que pongan huevos. Tengo la yarda llena de huevos. Y miren cuántas cositas. Aquí bien bonitas. Como de puro cowboy. 20 dólares esta vela. Oh my god. Ay, esa cosita está bonita. Ay, Dios mío. Estuvieron pesadísimas esas bolsas. Lo traigo así me las aguanté. Es bien frío. Estoy viendo una película. ¿Cómo se llama? El libro de la jungla. Parece que se llama. Está en Netflix. Y no sé cuándo la quería ver. Y qué bueno que está ahí. Y bueno, estoy sentado también. Y Emily está en su cuarto. No quiere ver la película. Oh, ya la vio hace rato. La vio. La está viviendo en su cuarto. Y Mr. Gringo está encamado todavía. Está buena esta película. Laological��. Si es bueno que se llama. ¡Chist ! ¡No! 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 ¡Suscríbete!